¿Tienes ya instalada la app de La Rinconada? Entra en app.larrinconada.es y si tienes Android, solo tienes que hacer clic en Añadir app a la pantalla de inicio y posteriormente a instalar. Si tienes iPhone, tienes que darle a este botón en la zona inferior y después a Añadir a pantalla de inicio.